La Fundación Dinastía Vallenata presenta, la voz de Lucy Vidal, y el acordeón de Emilianito, en el tema de Orlando no la maestre, Vallenatos en Bustero. Me da nostalgia porque se están acabando, me da nostalgia porque se están acabando, las viejas glorias de nuestro folclor, poquito a poco veo que se están olvidando, de lo más puro que tenía nuestra región, ya no se escuchan los paseos de Emilianito, cuando le cantaba la vieja Carmen Díaz, el testamento solamente por ratico, solo quedan recuerdos como el de la gota fría, el testamento solamente por ratico, solo quedan recuerdos como el de la gota fría. Vamos miles, inconfundibles. Me da tristeza por lo que está sucediendo, me da tristeza por lo que está sucediendo, con esas letras y melodías del vallenato, ahora son muchos los que viven componiendo, únicamente por cantar o pasa un rato, pero no saben que perjuicio están haciendo, aquellas historias que tienen tan buen relato. Pero no saben que perjuicio están haciendo, aquellas historias que tienen tan buen relato. Si Leandro Díaz le cantó a Matilde Lina, si Leandro Díaz le cantó a Matilde Lina, y Zabaleta compuso el villano Evero, que no siguen esa historia que es tan linda, y se acaban los vallenatos en Bustero, porque si es cierto que se sabe quiénes son, los que componen por comercio o por amor. Porque si es cierto que se sabe quiénes son, los que componen por comercio o por amor. Por eso yo canto por amor. No es que yo quiera hacer una comparación, no es que yo quiera hacer una comparación, sino que dicen que el que estudia es el que sabe, el vallenato no se mete en inyección, el vallenato se lleva en la propia sangre, porque no canta la nueva generación, un vallenato como se cantaba antes, hay que ponerle sentimiento y corazón, y no hacer canciones por encargos de la calle. Hay que ponerle sentimiento y corazón, y no hacer canciones por encargos de la calle. Con una cordeón así, que no canta, ve. Con una cordeón así, que no hay que ponerle sentimiento y corazón. Gracias. 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 Gracias.